Nunca dejé de tener el deseo y ahora soy una micro-regeneradora, soy una micro-regeneradora, soy una mujer de negocio que todavía no está en el internet. Fíjense, me está fallando, pero ya conocí aquí unos contactos con los que me voy a poner en el video para que mi página también esté por ahí y me encuentre. Recuerdo que me llamo Ángeles Orantes. Me dedico, soy asesora de salud, me dedico a promover la salud por medio de la naturaleza, ceder de textología y agricultura. Estas manos que Dios te dio hacen maravillas, pero lo que más maravilla hace es la pasión y el esfuerzo que le pongo para ayudarlos a cada persona que venga contigo a recuperar la salud. Nosotros perdemos la salud cuando dejamos de reír, cuando dejamos de vivir, cuando nos gustamos los trabajos, porque como queremos comprar cosas materiales, cuando dejamos de comer saludable, cuando comemos chatarra.